Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño en tonos Rose Gold con una mezcla que yo he hecho por aquí en la parte de aquí arriba les aparecerá el video de la mezclita o más o menos como luce y también les recuerda si te gusta este video regálame un like, suscríbete a mi canal que por aquí de este leadita o aquí arribita te estará apareciendo tanto mi Facebook, mi Instagram, mi Twitter como mi canal de YouTube y también recuerda suscribirte y darle click a la campanita que también por aquí te estará apareciendo y pues nada más que decir Y pues comencemos amigas, en esta ocasión como pueden ver aquí la mezcla que les acabo de presentar es una mezclita que hice yo, esta segunda mezcla también la hice hace varios tiempos ya es una Rose Gold y aquí les mostró el pincel de Frida Kahlo, es el número 8, esas uñas las vamos a hacer del número 4 en punta coffin y este aquí vamos a empezar a poner la primer perla en área de peralte como siempre la he puesto yo y siempre les digo que siempre empiezo por este por este por esta parte de la uña y bueno la primer perla la pusimos y esta perla la vamos a ir presionando bien y llevando la silla de los lados hasta lo ancho de nuestra uña después vamos a ir presionando los laterales para que no se nos queden gordos o anchos y fijándonos en los faldones recuerden que cuando van a usar una mezcla como esta que está muy 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 saturada de decoraciones hay que acomodarlo lo más uniforme posible si es que lo estás haciendo con uña escultural ya que en tips es muy mucho más fácil pues bueno aquí estoy presionando bien y estoy dándole el largo deseado a la uña que como les dije es en el número 4 y luego después vamos a estar dándole cuadratura aquí si se fijan estoy poniendo los los faldones alineados lo más posible para el momento de yo limar no batallar tanto y no tratarme tanto tiempo también recuerda que si te gusta este vídeo este diseño le regales un dedito arriba te suscribas al canal si es la primera vez que andas por este por este lado comentes debajo de los comentarios y lo compartas que eso nos ayuda mucho a compartir los vídeos para que más gente los pueda ver y más gente se una a nuestro canal bueno es la mezcla que les estaba mostrando al principio del vídeo la cual les mostré en una pantallita adicional a la que a la que estaba yo y esta mezcla también la vamos a poner de igual manera hasta el número 4 difuminándola muy bien como pueden ver esta mezclita tiene corazoncitos de decoración tiene glitter tiene lunitas y tiene tiene dos tipos de glitter uno es el glitter irridicente de fantasy neos y el otro es el dorado de igual manera lo estoy aplicando en el área de puntas como pudieron ver aquí y aquí estoy dando la cuadratura al diseño y lineamiento a los faldones esto hay que hacerlo muy bien y procurar dejar los faldones a la misma altura para no estar batallando al momento de estar limando también les quiero dar muchas 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 gracias por todos los que se están suscribiendo a este canal y espero les guste y se queden aquí por mucho tiempo este que les guste mucho los diseños los vídeos que les estoy compartiendo a ustedes ya por fin este llegamos a los 25 mil y esperamos ser muchos 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 más yo cada día les voy a estar procurando subir un vídeo cada día este tratando de subir peticiones y diseños que se me vayan ocurriendo a mí ya saben muy bien que ustedes saben bien que los diseños que yo les hubo es porque me han ocurrido esos diseños no son los que salen de mi imaginación son los que yo conforme vaya haciendo una uña me voy imaginando ya cómo va a quedar el set y así es como yo realizo mis mis vídeos también para la gente que me ha preguntado que si doy clases o si doy cursos no doy clases no de cursos yo solamente subo mis vídeos aquí en youtube lo cual pues todos los cursos llevan mucho tiempo es mucha preparación para un solo un curso es mucha como se les puede decir tiene que tener pues mucho tiempo mucha dedicación y mucha responsabilidad pues para saber lo que les vas a enseñar o así a tus aprendices o a tus alumnos entonces yo no doy cursos ni doy clases yo solamente les subo los vídeos aquí las ideas para que ustedes se hagan un set bonito y pues que agarren lo que les sirva y así y más o menos tengan una idea de cómo hacerse un diseño este diseño como lo dice en el título son unas uñas rose gold y este como pueden ver esta mezcla está muy 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 bonita esta mezclita ya hace mucho mucho tiempo que yo la había hecho no me acordaba de ella hasta qué hoy estuve viéndola y pues me decidí a usarla iba a usar una de la colección de rose gold de fantasy pero creo que esta es muy 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 parecida a las de esta colección entonces decidí por decidí usar esa aquí vamos a empezar a encapsular con la primer perla en área de cutícula recuerden como siempre les digo esa perla va un poco más húmeda que las demás que vayan a poner y después nos vamos a pasar al peralte y después apunta recuerden también tratar de encapsular lo más parejito que se pueda lo más uniforme y no tan grueso para que el momento de limar tampoco se lleven mucho tiempo o pierdan mucho tiempo en estar limando y limando y limando la uña y así se ahorren un poquito más de tiempo y terminen más rápido bueno aquí como pudieron ver termine de encapsular la uña después voy a pasar a encapsular la otra uña aquí como pueden ver aquí vamos a empezar a encapsular esta de igual manera voy a empezar en área de cutícula y después terminó en punta recuerda dejar tus sugerencias aquí debajo de los comentarios dime qué diseño te gustaría ver este de mezclitas ya casi no estoy haciendo vídeos de mezclas puesto que las mezclas las voy haciendo conforme se me vaya ocurriendo por o sea por decir un día se me ocurre hacer una mezcla pero en ese mismo momento la hago no no me pongo a grabar ni nada solamente sale de que voy a hacer una mezcla y la hago con lo que tenga aquí vamos a hacer una tercera dimensión una rosa en color almendra este color almendra o este make up maquillaje para la uña es de la marca n a no sé el nombre creo que es el alma algo así déjenme ver y lo hoy ya les digo se llama a este color de maquillaje es el alma un make up night y el nombre es sparton así que por si lo quieren buscar o así este se lo recomiendo está muy bonito sirve tanto como para alargar la cama de la uña como para hacer tercera dimensión se presta mucho para la tercera dimensión y créanme que la primera vez que iba a una tercera dimensión con este tono de este color de tono o tono de color y me gustó bastante Tengo también el tengo un vídeo dos vídeos que son peticiones voy a hacer primeramente uno que me pidió una chica y después voy a estar subiendo o compartiendo el vídeo de cómo hacer la flor la rosa exótica esperando que les guste usted déjenme aquí en los comentarios si la quieren quieren verla si quieren ver cualquier vídeo que ustedes quieran ver cualquier diseño o tonos de diseño que me quieran decir que les comparta a ustedes con mucha confianza a ustedes déjenmelo aquí en los comentarios que yo poco a poco les estaré subiendo los videitos recuerden que llegamos a los 25 mil nunca lo pensé llegar a tantos la verdad que no chica la verdad que yo pensé pues que algunos poquillos no tantos pero muchas muchas gracias esperemos y sigamos creciendo más en este hermoso canal de divo neos ser muchas más divas y muchos más vivos y este y pues que les guste sobre todo que les gusten los diseños que yo les comparto con mucho cariño con mucho amor que a lo mejor no soy el profesor el más profesional el más esté bueno para la tercera dimensión y para los diseños pero yo con mucho cariño se los hubo yo se los digo de todo corazón que yo no se los tuvo yo los hubo para compartirles para enseñarles para mostrarles que si se puede que cuando uno tiene ganas de aprender algo uno lo puede aprender esto como yo les he dicho varios en varios vídeos o o en algunos de mis vídeos es todo este arte de uñas yo lo aprendí aquí en youtube yo no fui a una escuela yo no fui ni a un curso ni siquiera he tomado un curso yo viendo aquí las personas de youtube a muchas 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 chicas que trabajan maravillosamente que hacen unas uñas preciosas yo a este aquí es donde yo aprendí poco a poco no no se desesperen de que no les sale una vez una uña no les sale al otro día no les vuelve a salir así no se desesperen que con la práctica como se dice la práctica hace el maestro y si tú sigues practicando si tú le sigues echando ganas si no te echas para atrás tú vas a aprender a hacer uñas esculturales nadie aprende nadie nacimos a como les puedo decir nadie nadie nacimos sabiendo poner uñas y menos yo y este y créanme que con el tiempo ustedes van a ver sus diseños van a ver su como les puedo decir su arte su progreso en lo de las uñas y van a se van a soltar riendo de los primeros vídeos que hacían o se van a acordar cómo se desesperaban y verán que les va a dar risa yo se los comparto porque eso a mí me pasó yo me desesperaba al principio yo me esperaba mucho 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 pero yo esté le seguí echando ganas yo antes participamos nos dice en los concursos y este y eso te dan muchas ganas de seguir aprendiendo pues bueno este es el final les espero que les haya gustado recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divo neos y espero que me acompañen en un próximo vídeo chayito i